El día de hoy jugaremos Piedra, Papel o Tijeras. Ok, ¿y cómo se juega esto? Piedra gana a Tijeras, Tijeras gana a Papel y Papel gana a Piedra. Ok. Mamá, hoy empezó mi juego. De verdad, cariño, por favor, cuídate mucho. Piedra, Papel o Tijeras. ¡No, perdí! ¿Vieron lo que pasó? Sí, Rai, es muy feo este juego. Te toca. No, no quiero. Jugarás contra Molly por mil pesos. Amiga, tenemos que hacerlo. Está bien. Piedra, Papel o Tijeras. Empate. Segunda ronda. Piedra, Papel o Tijeras. Empate. Tercera ronda, si empatan el premio, se divide entre dos. Piedra, Papel o Tijeras. Empate. Genial, Molly, lo logramos. Sí, amiga, lo logramos. Oigan, ¿ya se enteraron que la escuela está hecho un caos? ¿Un caos? ¿Por qué? Hay quienes están decidiendo jugar solo porque quieren dinero. Pero se supone que el sistema elige contra quién juegas, ¿no? No, no siempre. Tú puedes elegir tu contrincante. No puede ser... Mamá, estoy en casa. Hola, hija. ¿Todo bien? No, cariño. Acabo de quedarme sin trabajo y tenemos la hipoteca de la casa. En el trabajo no quisieron pagarme y ahora no tenemos ni para comer. ¿Quieres jugar? Eh... Tranquila, mamá. Lo voy a solucionar. Ey, tú, perdedor. Dame todo tu dinero. Pero, Jake, es lo único que traigo de comer. No me importa lucer. Jake, déjalo en paz. Ay, qué tierno. ¿Y si no lo dejo en paz, qué? Pues, te la vas a ver conmigo. ¿Y qué se supone que tú me vas a hacer, niñita? Jugaremos piedra, papel o tijeras. Iraís, no, no lo hagas. Yo le doy mi dinero. Hecho. Vamos a jugar. Piedra, papel o tijeras. Empate. Segunda ronda. Piedra, papel o tijeras. Empate. Tercera ronda. El que gane se llevará 100 mil pesos. Piedra, papel o tijeras. Ganaste 100 mil pesos. ¡Sí, gané! ¿Qué? No, 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 no. Yo acabé con él. No, Iraís. Él quiso jugar. Además, me salvaste. Siempre estaré agradecido contigo. Amiga, ¿es cierto que jugaste contra Jake? Sí, Molly. Me siento muy mal. ¿Y por qué lo retaste? Porque mi mamá necesita el dinero. Entiendo, amiga. Vamos a casa. Tú, por tu culpa, Jake ya no está. Daphne, yo lo siento mucho. Él era el amor de mi vida. Te reto. ¿Qué? No, no, no. Daphne, no. Te han retado. Empieza en 3, 2, 1. Piedra, papel o tijeras. Te han retado. Empieza en 3, 2, 1. Piedra, papel o tijeras. Ganaste 200 mil pesos. ¿Qué? No, 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 no. Daphne, te dije que yo no quería... ...jugar. Hola, mamá. Tengo que darte algo. ¿Qué pasa, cariño? Transferir dinero a mamá. Transfiriendo. Realizado con éxito. Hija, ¿de dónde sacaste todo este dinero? Fue gracias al juego, mamá, pero ahora corro peligro. ¿Peligro? ¿Por qué? Una chica me retó y le gané. Estoy segura de que sus hermanos van a querer cobrar venganza. Mamá, si preguntan por mí, no estoy. ¿Qué se les ofrece? Mi nombre es Brian y estoy buscando ir a Is. Ella no ha llegado de la escuela. Bueno, no se preocupe. La esperaremos. Es mejor que no. Ella tardará. Yo le digo que la vinieron a buscar. Luce algo nerviosa. No, para nada. ¿Saben qué? Pasen. Tomen asiento. Les prepararé unos bocadillos. Mamá, ¿estás loco? ¿Por qué los invitaste a pasar? Son los hermanos de Daphne. Tranquila, cariño. Sal por la parte de atrás. Yo los voy a distraer. Ok, mamá. Aquí está todo lo que necesitas. Sal del país y en cuanto pueda te voy a alcanzar. Te veo pronto, mamá. Adiós. ¿Y tú? ¿Te atreverías a jugar? Palabra cero, edad cinco. Ninguna palabra, hijo. Palabra cero, edad diez. Miren, es el único raro que no tiene palabras. Palabra cero, edad quince. Hijo, ¿te tocaron palabras? Te podemos golpear sin que te quejes. Perdedor. Hola, ¿cómo te llamas? Soy Jocelyn. Oh, no tienes palabras. Tranquila, serás un buen oyente. Cuando tenía cinco, se me apareció el duende. Antes vivía en Venezuela, pero por el trabajo de mi papá nos vinimos a vivir aquí. Me encanta pasar tiempo contigo. Mañana es tu cumpleaños. Espero y obtengas muchas palabras. Palabras dos, edad dieciséis. Hola, Diego. Te amo. ¿Dijiste algo? Mira, él es Max, mi novio. Palabras dos, edad dieciséis. Hola, Diego. Te amo. ¿Dijiste algo? Mira, él es Max, mi novio. Hola, mucho gusto. Max me llamó para salir, es tan romántico. Palabra cero, edad diecisiete. Diego, Max me presentará a su familia, estoy nerviosa. Si supiera que la amo. Palabra cero, edad dieciocho. Diego, Max me pidió matrimonio, nos casaremos en una semana, espero que vengas. Diego, si viniste. Se ve hermosa, ¿verdad? Si alguien se opone a la boda, que hable ahora o calle para siempre. Palabras tres. Si alguien se opone a la boda, que hable ahora o calle para siempre. Palabras tres. Yo me opongo. Diego, ¿qué haces? Te dije que no lo invitaras, ¿ya ves lo que hizo? Diego, yo siempre supe que estabas enamorado de mí, pero no te quiero de esa forma. Te voy a pedir que por favor te retires. Eres increíble, Jocelyn. ¿Por qué le dices eso? Es lo mejor. Disculpa a mi hermana, no sé qué le pasó. Eres lindo. No sé cómo mi hermana pudo fijarse en ese patán de Max. Vamos por un helado. Toma, así podremos hablar. Gracias. ¿Por qué me ayudaste? Seré directa. Yo siempre estuve enamorada de ti. Vamos en el mismo salón, pero tú solo tenías ojos para mi hermana. No sé qué decir. Diego, ¿con mi hermana? ¿En serio? Papás, mira lo que les dibujé. Mira, hijo, este es tu hermano. Serán mejores amigos. ¿Quién es el bebé de la casa? ¿Quién? ¿Qué le hiciste a tu hermano? Estábamos jugando y se cayó. Eres un imbécil, estás castigado. No fue queriendo. Niños, escríbanle a Papá Noel lo que quieren para Navidad. Recuerden que si se portaron mal, no les traerá lo que pidieron. Quiero un auto a control remoto. El día de Navidad. ¡Wow! ¡Un auto a control remoto! ¿Y mi regalo? Aquí tienes, hijo. Yo no pedí esto. No te portaste bien. Edad 16. Oye, mamá. Creo que me gusta actuar. ¿Dijiste algo, hijo? Nada. Días después. Papás, mañana es mi obra de teatro. ¿Van a ir a verme? No podemos, hijo. Estaremos con tu hermano. Si mis papás no van a ir. ¿Para qué lo hago? Decisión importante. Seguir actuando en la obra o renunciar a la obra. Edad 16. Logros 10. Papás, seré el actor principal en la obra de teatro de mi escuela. ¿Podrían venir? No podemos, hijo. ¿Por qué? Iremos a tomar helados con tu hermano. Siempre es mi hermano. ¿Alguien vio mis diálogos? Mañana es la obra y necesito prendérmelos. Ja, ja, ja. ¡Toma! ¿Qué hiciste? Solo te di una copia. Mamá, Fabricio me está gritando. ¡Fabricio! Pero... Pero nada. Pídele perdón a tu hermano. Y estás castigado. Perdón. Al día siguiente. Hijo, ya nos vamos a tomar helados con tu hermano. Que les vaya bien. Adiós. Se olvidaron de mi obra. En la obra... Te amo, princesa. Hola, Fabricio. Soy de Netflix. Me ha encantado tu interpretación en el escenario. Y quería ver si quieres ser un protagonista en una película nuestra. ¿Aceptas? Logros 100. Decisión importante. Aceptar o rechazar. Logros 10. Hola, Fabricio. Soy de Netflix. He visto tu interpretación en el escenario. Y me gustaría que seas el protagonista de nuestra próxima película. ¿Aceptas? Claro que acepto. Este es mi mayor logro. Logros 11. En casa... Hijo, vi en las noticias que harás una película de Netflix. Vamos a celebrarlo. Te invito a una cerveza. ¿Ahora me quieres dar atención? Nunca fuiste un ensayo mío, papá. Lo siento. Estaré ocupado. Logros 12. Eres un malagradecido. Nosotros te dimos techo. Que me den casa no significa que sean buenos padres. También necesito atención y aprecio. Hola, bro. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Eres el que me hizo bullying en la escuela. Espero que hayas mejorado. Espera. Seamos amigos. Lo siento. No tengo tiempo para amistades falsas. Años después... Fabricio, Fabricio, Fabricio. Está orgulloso con la decisión de haberse marchado de su casa. Fue la mejor decisión que hice. Hijo, hijo. Perdónanos. Solo queremos pasar nuestros últimos días contigo. Decisión final. Perdonar a tus papás. O ignorar a tus papás. ¿Qué harías tú? ¿Los perdonarías? ¿Qué quieres usar por 24 horas? ¿Un anillo? ¿O un reloj? Hijo, rápido. Que tenemos que llegar al aeropuerto. Pues nunca he tenido un reloj. Así que escogeré el reloj. ¿Y ese reloj, hijo? ¿De dónde lo sacaste? Es de un amigo, mamá. Me lo prestó. Está bien. Bueno, vámonos que se nos hace tarde. Tu alma gemela está a 15 horas. ¿Alma gemela? ¿Esto qué es? Bueno, pasajeros. Nuestro vuelo tendrá una duración de 6 horas. Abrochense los cinturones. Nuestro vuelo está a punto de descargar. Bueno, pues supongo que tendré que esperar. Bueno, pasajeros. Para comunicarles que hemos aterrizado. Muchas gracias por confiar en nuestra aerolínea. Que tengan un buen viaje. Tu alma gemela está a 9 horas. No sé cómo funciona esto, pero creo que me voy acercando. Nuevo mensaje de voz. Amiga, no entiendo cómo es que está a menos horas. Ay, no, no, no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy enviando un mensaje de voz? ¿Cómo? Clic para enviar un audio a tu alma gemela. Eso fue muy tierno. Pero pues, a ver, vamos a enviarle un audio. ¿Ya está grabando? Sí, sí, ya. Hola, creo que ahora podemos enviarnos audios. Y tomé un viaje con mi familia. Por eso es que ahora estoy más cerca de ti. Mensaje de voz enviado. Ay, pues ahora esperaré a ver qué me contesta. Hijo, vamos a ir a la plaza. ¿Vienes con nosotros? Sí, mamá, ya voy. Solo deja checo algo. Tu alma gemela está a 9 horas. Tampoco me he enviado mensajes de voz. Tal vez si voy a la plaza, el tiempo se haga más corto. Ya voy, mamá. Hijo, iré con tu papá a ver unas cosas. Si quieres, quédate aquí. Sí, mamá, aquí me quedo. Nuevo mensaje de voz. Ya era hora. Fer, ¿podemos hablar? Claro, dime. ¿Qué? La verdad, ¿me gustas? Haz clic para responder. ¿Quieres responder a tu alma gemela? Pues supongo que ella será feliz con alguien más. Hijo, tomaremos un tren que nos llevará a una ciudad muy, muy hermosa para que estés listo, ¿ok? Sí, mamá, ya estoy listo, de hecho. Vámonos. Tu alma gemela está a 5 horas. Alma gemela. Si en realidad lo fuera, no estaré hablando con alguien más que no. Y este reloj, creo que ya es momento de desecharlo. Nuevo mensaje de voz. Hola, ¿me escuchas? Espero que sí y estará haciéndolo bien. Quería explicarte, lo que escuchaste de verdad fue un error y no es nada serio, en serio, perdón. Pues no la conozco en persona todavía, así que... Haz clic para responder. Hola, la verdad es que me había desanimado un poco, pero... El reloj desaparecerá en 10 horas. ¿Qué? Because I can love you more than this. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video